Hola buenos días, buenos días amigos, hoy 18 de febrero, 7 y media de la mañana, 11 grados centígrados Hago este video para mostrarles, pues que después de la tempestad viene la calma Por ahí me habló un amigo allá de, de allá de, en Palme Sonora, por aquel rumbo Me dice, oye, se inunda cada vez que llueve No, les comentaba ayer que no, no es así O sea, cualquiera pensará que, pues que hay un error aquí en la, en la, en la construcción de esta calle, en la pavimentación No, no, les decía yo que el problema es que, el problema es que los denejes pluviales están tampados de basura Y tapados de hojas de árbol ¿Por qué, por qué se tapan? Pues normal ¿Por qué no los limpiamos? Pues por flojera Y el día que llueve, ahí andamos ahora sí Pues batallando con el agua Ahora que nos sirve, ¿verdad? Porque se rega el parque, mira Antes de que se vaya el drenaje, ya se regó el zacatito Vamos a mostrarles las, las, las rejillas del drenaje pluvial Yo nomás para presumirles, eh, porque en muchas calles el agua esta dura hasta 15 días No, aquí no, aquí ayer en la tarde ya se había, ya se podía caminar A lo mejor esta no se iba toda Pero ya se podía caminar O sea que el drenaje pluvial sí funciona El problema es que, que no lo destapamos Ese es el problema Se llena de basura, se llena de hojas, de hules, de todo se llena Y el agua pues se va muy lentamente Pero se va Ayer para la, para la noche ya Ya podíamos caminar por aquí Ayer aquí estaba lleno de agua hasta allá Casi 100 metros atrás Voy a mostrarles el primer, la primera rejilla, eh Son, hay, hay dos rejillas Una por aquí, otra por aquel lado Vamos a mostrarles por qué no se va el agua O se va muy lentamente Alguien la va a haber destapado O no se, mira Ese drenaje es pluvial Como ven ahí está lleno de basura Ese es uno, eh Vamos a ver el otro, eh Aquí estaba lleno de agua hasta allá Casi 100 metros ayer Si se acuerdan, ¿verdad? Si se acuerdan que estaba lleno de, de agua Bueno, aquí también estaba lleno de agua Y le digo, y nos sirve que las alcantarillas Las rejillas de drenaje pluvial Estén tapadas para que se riegue el parco El pasto Ahorita hay agua, como ven ustedes Como hace frío y ha estado lloviendo Pues hay presión de agua Pero normalmente hay un chorritito de agua Ayer estaba, estaba aquí inundado de la De agua Y ya, ya Para la noche, para ayer ya se había ido Le voy a mostrar La otra rejilla Pluvial No de, no de drenaje de la ciudad Drenaje pluvial Les digo, a lo mejor está bien Que no la limpien Bueno, los que viven aquí cerca Lo que vemos más lejos no nos afecta Vamos a mostrarles la otra rejilla pluvial Aquí está la otra, mira Esa es la otra rejilla Esa A ir para la noche Ya se podía caminar Todavía hay poquillo lodo, como ven Pero ya se puede caminar Ese Esa es el agua que nos Molesta aquí cada vez que llueve Pero les digo Fácilmente se va Vamos a salir allá para la calle Para que vean que Que ya no hay agua Aquí estaba todo inundado Parecía que Nos había caído un diluvio Pues no señores No es así Mira Ese arquitecto que quedó ahí Pues quedó porque no alcanzó a correr Aquel que está ahí Quedó porque ahí está tapado la La corriente También con zacate Con basura Entonces así Así es la calle Ahora Ayer estaba completamente inundada Vamos a mostrarles A mostrarles Donde si realmente No se va el agua Vamos a caminar hasta allá Por lo pronto Le digo Nosotros no tenemos problemas Para la gente que dice Oiga Oiga Amiguito No No Los problemas Los problemas se hacen Porque la gente No limpiamos Las Las Rejillas Tenemos que limpiar a nosotros ¿Quién más? ¿Sí? Pero el agua Lo máximo Dura 24 horas Para irse Máximo 24 horas Entonces Ahorita ya está libre la calle Completamente Vamos a ver allá Donde no Ahora Donde si hay problemas Y así está toda la ciudad Ahorita ¿Por qué? Porque Pues les decía ayer Cuando iban pasando por la Unión Las calles Las pavimentan Sin Sin preocuparse Por hacerles Cierta nivelación Para que no queden pozos O sea El agua tiene que correr Para donde deba de correr Y no Pavimentan Y quedan pozos Por todos lados Aquí cerquita Hay uno Se lo voy a mostrar Y todas las ciudades Está ¿Por qué? Porque Las constructoras O no sé quién Fincan Alá y se va Nadie le dice nada Nadie le dice nada No hay problema Pero aquí Aquí en nuestra colonia La constructora Que hizo esta La hizo muy bien hecha Con su drenaje Ahí está Mira Toda alcantarilla Está en su drenaje Pluvial Es que están ahí No las alcanzan a ver Pero ahí están Para que se vaya El agua de la lluvia Ya todo está Ya toda esta parte Está seca Si ayer Cuando les mostré El video Ayer y antier Duro tres días Lloviendo Cuando les mostré El video Me dijo un amigo Me habló Oye Oye ¿Cómo se inundan? No No nos inundamos Lo que pasa Que hay un problema Ahí Que no estapamos La alcantarilla Y se hace el agua Pero lentamente Se va a ir Así Con basura Y si ya se fue Vamos a mostrarle Aquí cerquita Porque si le seguimos Toda la ciudad Está así Llena Llena de lagunas Y va a durar De perdido Unos cuatro días No aquí no Aquí otro día Se fue Desde anoche Ya se resonó El agua Desde anoche Se fue Algo de frío Anoche Andábamos por allá En el baile Llegamos allá A San Julián Veníamos de la gila No Hacía mucho frío Nos quisimos Quedarlo Iba a tocar Descarga norteña Iba a empezar A las ocho Eran las seis Apenas Ya hacía mucho frío Mejor nos venimos Estas lagunas Pues aquí no hay pavimento Aquí ni modo De culpar Los que pavimentaron Vamos a mostrarles Una laguna Saboró varios días Ahí He perdido Hoy y mañana Que no fue mucha agua O sea ¿Por qué está Esa laguna Ahí Cada vez Que llueve Se hace Esa agua Se puede ir Para allá Para aquel baldío Mientras Si yo tuviera dinero Compraba ese terreno Y podaba Todos esos mesquititos Para que crecieran Un parque natural Un parque De mesquites ¿Cómo ven? ¿Cómo le haré Para tener dinero? Ponerme a trabajar ¿Verdad? Mira Esa es una laguna Esa se hace así Siempre que llueve Y no nomás esta En todas las ciudades Hay lagunas de estas Ahí bajando Ahí donde va Esa camioneta Ahí está Otra laguna Mira Esa agua Va a durar De perdido Tres días Ahí si hay un problema Un problema De que El pavimento Lo aventaron A la y se va Bueno La idea Era mostrarles esto Vamos a ir Allá donde empezamos Para que ven la inferencia Allá se secó Desde ahí Desde anoche Desde ahí Ya no hay agua Todavía está húmedo Todavía está Un poquito lodoso Pero ya agua No hay Lentamente Pero el agua Se va Ahora si es domingo Ayer le decía Que era domingo No Ahora si es domingo Domingo 18 de febrero Oigan pasó Pasó el día El ejército De ni cuenta Nos vimos Creo fue Ah no Mañana es Creo Creo mañana es Día del ejército 19 ¿Verdad? Creo que había pasado No todavía no pasa Ando mal en geografía Yo creo que había pasado El día del ejército Es mañana Mañana es el día ¿Qué vale? Creo que mañana Ahí díganme Si me equivoco Se vale equivocarse Porque Por las fechas A veces se le borran A uno Por ejemplo Creo el día 13 de febrero Es día de los niños Cero Es algo así Ya ven el 5 de febrero Fue desde la constitución De 1917 Y cuando hablo El 18 de febrero Me acuerdo El 18 de marzo El día De la expropiación Petrolera Pero no Falta un mes Para el 18 de marzo Por ahí decía yo Que el 6 de octubre Es día de las Naciones Unidas La mera verdad Yo como digo Una cosa Digo otra Y no me detengo A investigar A ver si es cierto Ahí se los dejo De tarea Si Oigan Milito No es cierto Imagina No es día El ejército Esta al día Ah Que bueno Que bueno Para eso Para eso Es este Para eso En las redes sociales Para que Aprendan Aprendamos Unos de otros Oigan Milito No es cierto El día 13 de febrero No fue día De los niños Cero Es el 13 ¿Quién sabe Cuando es El 13 de septiembre 5 de febrero Si Es día De la constitución Eh Pero los niños Creo que es en septiembre Total Que no me hayan Es el día Del ejército Eh Creo Eh Bueno Les mostraba Que Los que vieron Ayer Mi video Ahora si que Dijeron Oye Que fea Está tu colonia No Se equivocan Tenemos Draenaje Pluvial Efectivo Nada más Que Por un motivo U otro No nos limpiamos Las rejillas Y les digo Ahora si que Sacando ventaja De esa falla La El agua Que se junta Ahí Que no la dejan La retenemos La retenemos Para que se vaya Para que primero Se riegue El parque Y ahora si que Se arregó El parque Ahora si que Se vaya Para el drenaje Y si se arregó Muy bien El parque Ayer Tiene riesgo De perdido Para dos meses Se va a poner Bien bonito Más que Hay que meterle En la máquina La apodadora Para que se vea Mejor Ayer aquí estaba Ahora si Parecía que Me ha caído El diluvio Universal Pues no señores Ya está Ya está seco Nomás quedó el lodo El lodo Que arrimó la tierra Cada vez que paso Por aquí Les presumo Este barandal Yo me lo aventé Nomás que lo chocan Todos los días Cada rato Lo chocan Está macizo Si no estuviera macizo Lo habían tumbado Pero lo han chocado Como veinte veces Está todo hecho Garras del pobre ya Las puertas ya No tienen Ya aquella Era la bisagra Aquella Aquella se cayó Mira Le dieron un golpe Muy fuerte Y lo echaron Para adentro Mira Aquí le dio Un camión Un golpe No sé dónde Pero Está la bisagra Tubular Material Cuatro por cuatro La bisagra De abajo Se rompió Mira Esa ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven? Desde ahí Está todo Está todo Ahí le dieron Un choque o dos Mira Lo sumieron Para adentro También Acá No sé Con qué lo jalaron Mira O sea Ha tenido Ha tenido Muy mala vida Este portón Digo A mí me tocó hacerlo Ya las puertas No ruedan Ya Ya para abrir Esta sí Se abre Esta sí Aquella Pues ya está atascada Porque como está Muy chocada Ya para abrirla Hace falta Traer no sé qué Total techo Garras Sí se puede reparar Pero No sé quién Lo va a reparar Algo parecido Con lo de las Trajes pluviales No sé qué Nos destapará Cuando iber Bueno Volviendo al tema Volviendo al tema Aquí Ayer parecía Una presa Una laguna No voy a Desde anoche Ya no había agua Nomás queda el lodo El lodo hoy se seca La tierra ahí se queda Ahora la pregunta ¿Quién la va a barrer? No pues nada Ahí se queda Hasta que se la lleva el aire Pues ya no hay agua Señores Ya se acabó Después de la tempestad Viene la calma Ya nada más Quedaron los charquitos Ahí Aquí estaba Ayer inundado No se podía pasar Para nada Si te metías Te llegaba el agua A los tobillos Ahora sí Hasta el cuello Como dice la canción Y el jardín O el parque Poseió su buena regadita Una buena inundada Un buen aniego Se dice Aniego Aquí estaba lleno de agua Por aquí no se podía caminar Cuando voy caminando Y les hago este reportaje Para que Para que vean Que aquí ya volvió a la normalidad Aquí en esta colonia Salvo que hayan los charcos Ahí en el En los En los En los resbaladeros Los columpios Porque ahí hay Hay pozo Mira Ahí se va a caer el agua A unos días Oigan las aves Óiganlas Es el canto de las aves Pobrecitas Tienen frío En la lluvia No sé cómo Dónde duerman Me he preguntado Siempre ¿Dónde duermen las aves Cuando hace frío? No sé Ayer aquí estaba inundado Estaba bien regadito Hay que meterle la máquina A este parque No tardan en mandar Los parques y jardines A que lo limpie ¿Por qué? Porque estamos en Época de elecciones Pues saben qué Yo voy a echar unos huevitos Con un vasito de café Le voy a presumir de nuevo Mis limones ¿Por qué? Hay que presumir lo bueno Mira Está lleno de flores No va a haber muchos limones Son unos 20, 30 Ya con uno quedé Y es No hay por bien servido Y este limón No ha retoñado Se me hace que se me secó Lo trasplanté y no Bueno Total Y este Pues también tiene florecitas Van a decir ¿Cómo presume esos limones? Pues bueno Cada quien presume lo que tiene ¿No? No presuman lo que no tienen Presuman lo que tienen Mira Dijo Dijo Juan Salazar ¿Verdad? ¿Qué dijo Juan Salazar? Corona de azares ¿Cómo ven? La canción de Corona de azares De Juan Salazar Esos son los asares Las flores de limón y de naranjo Muy perfumadas Huelen bien bonito Muy bonito Y este limón También lo trasplantamos Ahora en noviembre Diciembre Está batallando Está sufriendo Pero sí Este sí se va Este sí se Este ya lo hizo Este ya lo hizo Con esta llavecita De ayer y de antier Antes de antier Ya 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 superó La prueba Pues otra vez Acuérdense que ayer Aquí no había paso Estaba lleno de agua Parecía que Que todo estaba perdido No Ahí está Ya se fue el agua Desde anoche Desde anoche se fue el agua Señores Yo voy a Yo voy a desayunar Les quise mostrar esto Nada más Para que vean que Que no todo está perdido Aquí sí se resume el agua pronta Nada más que se tarda Pero está mejor Para que se riegue el parque Sí Estos arbolitos de aquí De esta parte Me corresponden a mí Al mantenimiento Ese árbol Ese pingüico Lo tengo bien a raya Y la veo empodadito Esta bugambilia también La tengo como si fuera Una jirafa Le corté todas las ramas De abajo ¿Por qué? Para que sea un árbol No sea un arbusto Mira Abajo Aunque este árbol No da mucha sombra Pero te puedes acercar Ahí abajo Y sentarte Me quedé pensando Porque estoy por hacer Unas bancas Para poner los árboles No bancas de cemento O poner uno Abajo de cada árbol Bueno vamos a ver Si ya está el café A ver si ya está El cafecito Adiós